Mira, una de nuestras propuestas y de nuestras iniciativas que vamos a estar presentando y sobre todo exhortos van a ser al gobierno federal, a quienes les vamos a estar solicitando que atiendan al personal médico de todas las instancias y más que nada del Issste y del IMSS. Se les prometió que se les iba a cumplir con sus plazas y nosotros vamos a estar exhortando para que ellos tengan un trabajo fijo y además mejores salarios para cada uno de ellos. Como diputados del Partido Acción Nacional vamos a estar exhortando para que regrese el Seguro Popular. El PAN va a hacer que regrese el Seguro Popular y que toda la gente que recibió una atención médica no se queden desamparados. Y así como eso, no dejaremos de estar trabajando en cuestiones de salud, tanto para los tamaulipecos como para todos los mexicanos.